¡Parece que esto se mueve más rápido! ¡Tranquilo! ¡Tengo el control de esta nave! ¡Cuidado con esa roca! ¡Faqim! ¡Me ahogo! ¡Vamos amigo! ¡Despierta! Creo que puedo hacer algo ¡Mailen! Este, gracias por lo que hiciste Por mí Ahora puedes decir que hay algo mío en ti Niño portugués Debemos acelerar las cosas El botín no es suficiente Tenemos a esos dos imbéciles siguiendo a los niños, ¿no? No, los niños quieren llegar al mar Son tan tontos ¡Odio a los niños! Por este camino dos leguas está Talca Veamos qué tiene que ofrecer Un pueblito como este ¡Ja, ja, 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 Todo lo que incendia el mundo, inflama mi conciencia igual, y se mueve laberintos. ¡Caballeros! ¿Me acompañan con una copa de coñac? No podemos tomar un trago de esos franceses arrogantes. Sería ofender a su majestad. Bien, bien. Que nadie se entere. Dígame, capitán, ¿no le parece una idiotez ocuparse en buscar a un par de niños malcriados que han escapado de su casa? Yo no cuestiono mis órdenes, señor. Además, debemos encargarnos de los cuatreros. Por cierto, eso es algo preocupante. Han robado ganado, gallinas, caballos, hasta esclavos. Creo que es de mayor importancia tomar esos delincuentes que a ese par de niños. Me molesta que hablen así. Los niños están a mi cuidado. Usted sabe bien, mi señor. Parece que no muy bien, cuidados. Es su responsabilidad, señor Albano. Señor comandante, me parece que usted está fuera de lugar. No me falte el respeto, capitán. Soy su superior. Pero usted sabe bien, mi comandante, que esta es una orden superior a nosotros. Es el padre de Bernardo quien ha ordenado... ¡No me dé lecciones! Si el padre se hiciera cargo, usted no estaría aquí, capitán. ¿Pero quién se cree que es? ¡Deténganse si quiere seguir vivo! ¡Deténganse ustedes, insolentes! Tengo credenciales para acreditar quién soy. Mi nombre es Pierre Simonot, y soy un enviado directo del Virrey del Perú. Parece... legítimo, caballeros. Pero, lo que sea, usted no puede interrumpir así en un salón oficial, señor. Es un hecho. El señor es enviado directo del Virrey del Perú, y debemos someternos a su mandato. Pero, señor alcalde, tengo autorización para hacerme cargo de los muelles del puerto de Nueva Bilbao. Requiero todos sus hombres. ¡Ahora! ¿Qué pasa, amigo? ¿Piensas que no fue tan buena idea todo esto? Eh... no es nada. Siempre tienes la cabeza en otra parte. Cabeza de pajarito. Bueno, ¿y cuándo llegará el buscador de leña? ¡No! ¡No! ¿Oh? Pero si lo cocinamos bien... puede quedar rico, ¿no? ¡No! ¿Eh? ¡Oh! Tengo turkey. Con eso es suficiente por ahora. ¡Claro, claro! ¿Y qué es eso? Es... carne seca. Es muy rica. ¡Hágase la luz! Oigan, ya que nadie duerme, ¿por qué no mejor contar historias para pasar el rato? ¡Sí! Yo tengo muchas. Y cuentos. ¿Quién sabe lo que es un chonchón? Eh... no sé. ¿Un qué? ¡Tú! ¡El chonchón! ¡Un terrible espanto que vuela por las noches gritando! ¡Cree! 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 Y que si lo escuchas... ¡Tu final ha llegado! ¡Ni la noche más poderosa te puede salvar! ¡Y peor! Los brujos los agarran y los usan para sus maldades. ¡La tierra tiembla! ¡Hombre los ríos se levantan! ¡Hombre los ríos se levantan! ¡Hombre los ríos se levantan! Ya que todo está en orden, querido caballero, ¿en qué otra cosa podemos servirle? ¡Buen alcalde! ¿Cómo ve? Traigo conmigo órdenes directas del virrey. Esto es muy irregular. Su cara me parece muy familiar. ¡Silencio! Por favor, ahora escuchemos al buen caballero. ¡Qué cómoda silla! Debo conseguirme una de estas. ¿Así que sus órdenes son ir al puerto? ¿Qué haremos allá? ¿Quiere órdenes? Alcázar es su nombre. ¿Alcalde? Bien. ¡Tome a todos sus hombres! ¡Todos! Proteger los cargamentos es su nueva prioridad. ¿Qué quiere que haga con los cuadreros? ¿Y con los niños perdidos? Uno de ellos es el hijo de un hombre muy importante. ¡Mire, mi buen comandante! ¡Le he dado una orden! ¡Usted la cumplirá! Ahora, alcalde, ¿compartamos una copa de este coñón? ¿Usted es francés, señor? Yo soy un súbdito del rey de España, mi señor. Pero puedo saborear este brebaje. Curioso personaje, ¿no? Algo se trae. No confío. Mi capitán, esperamos sus órdenes. No han cambiado. Sigan la búsqueda. Quiero que encuentren a esos niños tal como se nos ordenó. ¿Y los cuatreros, mi capitán? Sospecho que si van por los niños, se toparán con ellos. ¡Adelante, soldado! ¡Arre! Antu, Antu, ¿estás despierto? Sí, soy un buen vigía. ¿Qué esperabas? Estoy preocupada. ¿Y si las cosas se ponen feas? ¿Podremos cuidar a Bernardo? Lo haremos. Es nuestro hermano. No, no, no. No, no. Tranquilo, hermano. Esto recién comienza. ¿Escuchaste, Hugo? Un grito de un niño asustado. ¿No será otro de los indios escondidos? ¡Era una lechuza, idiota! ¡Nos asustamos con una vulgar lechuza! ¿Pero qué te pasa? Yo no fui a Aníbal, te juro. ¡Calla! Ya está amaneciendo. Y los sorprenderemos. El capitán estará feliz. ¡Oh, sí! Nuestro querido Piercimo, ¿no? Ojalá compartiera algo de su oro. No te quejes. Podríamos estar peor. Nada es peor que estar contigo. ¡Nada! ¡Se fueron! ¡Nos demoramos mucho, gordo inútil! Sí. ¿Y quién era el guía, eh? Creo que esto nunca fue muy divertido. ¡Es peligroso! Quizás debería regresar a mi casa. No sé si esto valga la pena. ¡Otra vez, Joaquín! ¡Deja de quejarte y avanza rápido! Está bien, está bien. Pero a esta altura, debería estar en un barco a Europa. Tú sabes bien que irías muy solo en ese barco. Eres un huérfano. Igual que yo. Al menos tú. Tienes padre y madre. Pero no los conozco. Es como si no tuviera padres. Y lo sabes. No es lo mismo. Yo no tengo a nadie. Cuando mis padres murieron, me trajeron aquí. Con mi tío. Los dos fuimos criados por los albano. Para los dos, tu tío es como nuestro padre. Tú tienes padre, Bernardo. O'Higgins. Soy Bernardo Riquelme. Y no tengo padre. Déjame, capitán. ¿No le parece una idiotez ocuparse en buscar a un par de niños malcriados? Además, debemos encargarnos de los cuatreros. Pero usted sabe bien, mi comandante, que esta es una orden superior a nosotros. Es el padre de Bernardo quien ha ordenado... ¡No me dé lecciones! ¿Pero quién se cree que es? ¡Deténgase si quiere seguir vivo! ¡Deténganse ustedes, insolentes! El señor es enviado directo del virrey del Perú. Pero, señor alcalde, tengo autorización para hacerme cargo de los muelles del puerto de Nueva Bilbao. ¿Así que sus órdenes son ir al puerto? ¿Qué haremos allá? ¡Tome a todos sus hombres! ¡Todos! Proteger los cargamentos es su nueva prioridad. ¿Qué quiere que haga con los cuatreros? ¿Y con los niños perdidos? Estoy preocupada. ¿Y si las cosas se ponen feas? ¿Podremos cuidar a Bernardo? ¡No! 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 Cóndores en la ciudad. Esto da mala espina. Mi buen comandante. ¿Me buscaba, señor? Quiero que me traiga al insolente del soldadito este... Alcázar. Tenemos que conversar. No es por faltarle el respeto, mi estimadísimo señor. Finalmente Alcázar hará lo que sea por el rey. No sea usted ingenuo. Todos queremos, por un motivo u otro, a ese soldadito fuera de nuestra vista. A sus órdenes, señor. Es bueno ver a un hombre tan dedicado a su faena y tan leal a su amo. Envíe a los hombres hacia la costa, tal como usted me ordenó. Bien. Ese era mi mandato. ¿Usted enviaba a sus hombres hacia el puerto? Pero parece que no es lo que ha sucedido, capitán. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Yo también tengo hombres leales, mi buen comandante. Me informan que no ha llegado el destacamento al puerto. ¿Cómo? ¿Qué significa esto, Alcázar? Mis hombres tenían esa orden. Tal vez fueron sorprendidos por alguien y se demoraron, señor. ¿Demoraron? Déjelo, comandante. Ya aprenderá a obedecer como un buen perro. ¿O no, capitán? ¿No es eso lo que es? Señor, me está ofendiendo a mí y a mi uniforme. Calle, capitán, y salga de aquí a cumplir sus órdenes. ¡Retírese! Sí, señor. ¡Vaya carácter de este capitán! ¡Nos siguen! ¡Amiri! ¡Vamos, Amiri! ¡Rápido! ¡Ahí vienen! ¡Vamos! ¡Huracán! ¡Por aquí, soldaditos! ¿Qué haces, santo? ¡Miren! ¡Debe ser uno de los cuatreros! ¡Carga! ¡Carga! ¡Aaah! ¡No es exactamente lo que llamaría una gran tormenta! Hazlo tú entonces ¡Corran! ¡Oh, caballo! ¿Se habrán tirado el río? ¡Volvamos! Al pescar, son tres y yo escuché cuatro caballos Después contamos ¿Qué importa? ¡Bernardo! ¡Ya me di! No respires Si no respiro, me muero A ver, cuatreritos Salgan de ahí ¡No soy ningún cuatrero! ¡Vaya, vaya! Pero si es el niño bastardo Y trae consigo a su pequeño esclavo ¡Jejeje! Escucha, esclavo Amárrale las manos a este niño problema ¡Vamos! Que en el pueblo pagan buen precio por vuestra cabeza ¡No lo haré! ¿Escuchaste concentrado de manteca? ¡Insolente! ¡Ya te mostraré yo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 Parece que... ¡Ganamos! ¡Oops! hija porque este niño está tomando tu mano bueno emergencia caballos dragones bueno desde la frontera no de esos que hacen ya bueno usted sabe no se ha golpeado la cabeza y tu hermano antú anda por ahí papá ya sabes haciendo las cosas que antú hace antú nos vamos bien no se preocupen yo también voy mi buen joaquín ya que he venido con ustedes a rendir mis respetos al señor o'higgins podrían contarme qué misterios se traen señor consul usted ha sido un buen compañero le contaré pero es una espada de juguete no es lo que nos une como hermanos mi señor prometí que un día nos veríamos prometí un nuevo encuentro de esgrima bueno imagino que eso nunca será a menos que haya esgrima allá arriba en el cielo si bernardo está en el cielo no lo volverá a saber no creo que te dejen que bueno que volviste ¿Ya conociste a Lonco Panguilemu? Sí, es mi nuevo mejor amigo Bernardo, te he contado de nuestras leyendas Pero aún no te lo he enseñado todo Esta es la historia de Teng Teng Filú y Kai Kai Filú En las islas del sur, que era tierra firme Apareció Kai Kai Filú La serpiente del mar Molesta por la vida que llevaban los hombres Ya que es enemiga de la vida aquí arriba Y desea que todo esté bajo su dominio marino Así inundó todo el territorio Amenazando convertirlo en un mar Cuando esto ocurría Apareció Teng Teng Bilú O la serpiente del bien Diosa de la tierra y la fecundidad Espíritu bondadoso Que protege sus dominios de las invasiones del mar Esta ayudó a los viejos mapuches A trepar a los cerros Y a los que fueron atrapados Los dotó del poder de las aves y los peces Para que no fueran devorados por las aguas Pero no bastó Kai Kai Filú siguió elevando el nivel del mar Entonces Teng Teng Bilú empezó a elevar el nivel de los cerros que sobresalían del mar La lucha siguió por muchos años hasta el triunfo de Teng Teng Bilú Y los valles quedaron sepultados bajo el mar Y los cerros convertidos en islas Pero mi pueblo sabe que bajo la tierra El bien y el mal siempre están combatiendo Igual que en el corazón de los hombres Deben escucharla Entender a la sombra Para así poder combatirla Y ser más fuertes Panguilemo ¿Y yo seré de los buenos? Tu batalla Recién comienza en tu corazón Pequeño héroe Tengo el poder de nube y semilla Ojos de sol y de fe Todo un universo conmigo Ojos de sol y de fe Toda una venía A Toda una venía Una venía Que la Cuando uno Toda una venía Todos Gracias. 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 Gracias.